Amigos, amigas, seres, entes, criaturas, incluso no amigos de Código Espagueti, muchas gracias por estar aquí. Antes de zamuyirme diendo al tema que toca, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales y que no dejen visitar nuestra hermosa, chula página web CódigoEspagueti.com. En esta ocasión hablaré un poco de anime, pero de anime en general. Trataré de explicarles en estos breves minutillos por qué la animación japonesa, el anime, es también recibido en México y en otros países de Latinoamérica. Para ello haremos un rapidísimo repaso de la historia del anime de nuestro continente. Como bien saben, Tetsuwan Ato, mejor conocido como Astro Boy, fue uno de los primeros animes que llegó a nuestras tierras. Por allá de lejano, 1974, la historia del maestro Osamu Tezuka llega al Canal 5, una historia que no se parecía nada a lo que había en la televisión de aquel entonces, algo totalmente diferente, y es que los programas, por ejemplo, animados de aquellas épocas como Plus Picapiedra, el Oso Yogi, la Hormiga Atómica, el Inspector Ardilla, incluso Don Gato y su pandilla, tenían una premisa bastante básica. La naturaleza era episodica y hacía que los personajes no se desarrollaran y que pudieran durar años y años sin que realmente se alterara la trama. Pero Astro Boy era diferente. Astro Boy nos cuenta la historia de un poderoso android creado por el jefe del Ministerio de Essence, el Dr. Tenma, que creó a Astro para reemplazar a su hijo Tobio, que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo crea, lo adopta en la memoria de su hijo muerto y trata a Astro Boy con todo el amor como si fuera su verdadero hijo. Sin embargo, el Dr. Tenma se da cuenta que el pequeño android jamás va a poder llenar el espacio ni el vacío, ni el lugar que dejó su hijo muerto, ya que Astro Boy no puede envejecer y no entiende ni valora las cosas de la humanidad. Eso es algo que es totalmente distinto a lo que en aquellos tiempos la televisión, incluso la audiencia, estaba acostumbrada. Esto hizo que Astro Boy fuera un gran éxito, lo que provocó es que incorporaran muchos más animes y títulos de esta naturaleza, como Kimba en León Blanco, Cyborg 009, Candy Candy, Heidi y la princesa Caballero, y entre muchas otras que se fueron incorporando a la televisión y siendo parte de la cotidianeidad que hizo que atrapara a diferentes tipos de público. Pero el boom, el verdadero gran boom, digamos, del anime se dio en los ochentas con la llegada de series como Massenger, Robotech, bueno, macros, Remy, Fuerza Gel, Pequeño Cid, Samé del Duende Mágico, Voltron, El Vengador, El Show de los Robots, Lady Oscar, Cobra, D'Artakani, Los Mosqueperros, etc., que comenzaron a convertirse en referentes de la cultura pop. Historias con personajes entrañables que hacía que, por ejemplo, se preguntaran, ¿con quién se quedará Rick? ¿Con Lisa o con mi May? ¿Remy logrará dejar de ser un ave de mal agüero y poder encontrar a sus padres? ¿Podrá Coyi detener una vez por todas al malvado Dr. Gel? Todo eso se convirtió en conversaciones que tenían en el recreo, con tus amigos o con tus primos. Esas historias marcaron a toda una generación que creció con las aventuras de esos personajes. Y el relevo llegó con los animes de los noventas que hicieron lo propio con la siguiente generación, que es, por ejemplo, mi generación. Dragon Ball, Sansella, con los cabos del Zodiaco, las aventuras de Fly, Sailor Moon, las guerreras mágicas, los justicieros, Slayers, los gatos Samurai, Slam Dunk, los supercampeones, Skaboy B, Pop, la visión de Escaflorne y muchísimas otras que marcaron la infancia y la adolescencia de muchos de nosotros. Elevaron la popularidad del anime a otro nivel, al punto que, por ejemplo, se empezaron a organizar las que ahora son famosas convenciones como la TNT, a los que los fans iban a vivir su afición a otro nivel, ya sea consumiendo productos y parafenarias de la serie, jugando juegos relacionados e incluso con cosplay. El fandom desde entonces no ha parado de crecer. Nuevos animes se han convertido en fenómenos mundiales como Naruto, Bleach, Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y eso también ha diversificado la manera en que consumimos el anime, porque ahora no solo podemos consumir el material animado, sino también el material de origen, el manga. Y ni hablar de las películas de estudio Ghibli o el impacto que tuvo Akira en el mundo occidental. Es abierto a las puertas, por ejemplo, para que los cines se animen a proyectar filmes de anime, sabiendo que serán todo un éxito, como fue el caso de Your Name, o proyectar maratones de anime más conocidos como Sencilla. No cabe duda que el anime llegó, y llegó hace más de 40 años para quedarse. Todas esas maravillosas historias, esos espectaculares mundos, entrañables protagonistas, esas geniales creaciones de todas esas grandes mentes tan creativas e imaginativas, han hecho que no importe el género, la edad o la nacionalidad, el anime ya es parte fundamental de nuestra cultura. Recuerden que a partir del 15 de julio podrán disfrutar de más Inyerset y los Caballeros del Zodíaco a través de Bit.me.